¿Qué? 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 Pues ya estamos en la recta final y estos últimos días es ensayo, ensayo tras ensayo, entonces a darle con todo, el último estirón, si se puede. Bueno, eso es lo que te vas a llevar al final de tu vida, ¿no? ¿Qué? 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 Ya estamos de nuevo aquí en el escenario donde será la gran final para seguir con ensayos y yo sé que muchos querían que hiciera historias con Jimena y créanme que después de esa bonita sorpresa yo ya estoy con más energía que nunca porque me recordó la razón por la cual estoy aquí, pero pues imagínense, todos la admiramos, así que en cuanto dejó de hablar, todo el mundo se fue tras ella, así que yo ya no alcancé a ser tan más, pero estoy muy feliz, muy agradecida con todo lo que estoy viviendo y espero verlos a muchos por acá este sábado. Gracias.